Cuando no les pica un poquito esto de decir, bueno, a mí me gustaría que haya un artista que diga, che, mirá lo que está cantando. Hay algunos, muchos artistas se movilizaron en contra de los artículos de la ley Omnibus que afectan la cultura, y digo, bueno, loco, hubo una campaña hace cuatro meses con un tipo que iba diciendo que iba a cerrar todo, capaz, la próxima, vale la pena organizarse un poco antes. Una acción muy disciplinadora sobre aquellos artistas que se pronuncian. Y eso genera miedo en los que no, porque no todos se bancan a ser trending topic durante dos meses. Además hay una cosa muy maniquea que pasa en la Argentina, que es que si vos criticás a mi ley, automáticamente te kirchnerizan, el kirchnerismo es algo que está muy mal visto en este momento, que tiene una imagen negativa alta. Los artistas que se han pronunciado en contra de mi ley recibieron una catarata de puteadas. También creo que hubo una camada de artistas que se pronunciaron en contra del macrismo y que les facturaron el gobierno de mierda que hicimos nosotros. Entonces, bueno, flaco, que la política resuelva esto.